Bien, se están recibiendo donaciones, tenemos varios grupos, un grupo está separando comida, está preparando caja con comida como para una o dos familias, se está separando la ropa, de acuerdo si es para hombre, se pone una bolsa, para mujer en otra, para niño en otra, y en otra parte se está recibiendo el calzado y el agua también, se está separando el agua. Y a medida vamos armando pedidos de centros de evacuados, familias o gente que se ha organizado y estamos entregando, estamos mandando mercadería. ¿En qué vehículos se manda la mercadería? Estamos mandando vehículos que creo que son de la fundación del Banco Provincia, también de Red Solidaria, del Banco de Alimentos Pehuen, y nosotros como Techo estamos colaborando. La emergencia es tan grande que no alcanzamos a abastecer con todo lo que tenemos, por eso constantemente necesitamos que vengan con donaciones, y se necesita agua, comida, pañales, de todas las medidas que se puedan, leche para bebés, calzado, ropa de abrigo, ropa que todavía está para la época de verano. Sí, más que nada calzado, estamos muy cortos, calzado de niños. Todo para niños. Todo sirve. Y también para adultos necesitamos, porque la verdad que hay familias que todavía están con agua hasta las rodillas. Chicas, ¿qué tarea les tocó a ustedes? A nosotros nos tocó armar las cajas de alimentos para llevar. Se necesita todavía más donación. Sí, les estamos pidiendo comida, pañales, zapatillas, zapatos. Nosotros, a raíz de que vimos todo el destrozo que hizo la lluvia, vamos a hacer una jornada solidaria, donde vamos a construir algunas casillas, algunas viviendas de los vecinos, y estamos convocando a los vecinos que quieran colaborar, que quieran ayudar, que quieran acercar su pala, su herramienta, o la ropa que tengan, o los alimentos que puedan donar, para poder acercar a los vecinos. Lo estamos haciendo en la red, Sargento Cabral, desde el domingo ya estamos pidiendo donaciones, y el sábado haremos la entrega y distribución. El que tenga vehículo también puede acercarse, así nos ayuda a llevar las cosas y ayudar a la gente de Toma Norte.